Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy quiero enseñaros unas compras muy, muy, muy acumuladas que tengo de MAC desde hace casi medio año, podría decir, una burrada. Y como se puede ver no tengo nada en el rostro porque voy a aprovechar pues para ir aplicándomelas mientras os comento casi que puedo hacer un maquillaje entero con las cosas que me he comprado este año y aparte me he comprado cosas del mismo tipo, por ejemplo dos máscaras de pestañas, dos cosas para los labios entonces de esas os voy a hacer unas tomas aparte para enseñaroslas, ¿vale? Así que tengáis en este vídeo todo, pero hoy obviamente no me lo puedo poner absolutamente todo. Hace muchísima, muchísima luz aquí y de verdad es que no veo muy bien. Voy a aprovechar también este vídeo para hacer un maquillaje que utilicé en este vídeo, no me acuerdo cómo se llamaba pero tenéis el enlace en las tarjetas y en la cajita de información porque varias me pedisteis por favor que hiciese el tutorial así que he comentado pues brevemente cuáles son los toques que he utilizado para que sea lo más semejante a ese maquillaje que hice. Voy a empezar el maquillaje utilizando el Fizz Plac, me lavé la cara esta mañana. Estamos a mediodía, o sea que ha pasado un montón de horas y este está a punto de terminar sin una de las compras que he hecho este año, aunque no es muy relevante, pero bueno ha sido otro bote que lo tengo guardado para cuando este se termine. Yo ya tengo muy asimilado cómo funciona y cómo huele y eso pero a varias de mis amigas que lo he utilizado sobre todo para maquillajes de boda siempre me han dicho que olía muy bien. Ya es algo que lo tengo asimilado y ya no me sorprende, pero es verdad que huele muy bien. Vale, voy a utilizar ahora esta prebase de ojeras que me la compré porque... ¿Cómo fue? Creo que Esther la tenía y un día me la enseñó y es una pasada te deja la piel súper 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 lisa así que me lo cogí y estoy muy contenta con ella lo utilizo cada vez que me maquillo porque es verdad que la zona de la ojera la deja muy 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 lisita al instante y que facilita mucho que se difumine, que no se marque en líneas de expresión cuando utilizas el corrector. Así que utilizo una mínima cantidad en ambas ojeras. Voy a utilizar la prebase que tengo que es de Balm para las sombras y eso porque tienen que durar todo el día. ¿Has probado la prebase de MAC? Porque yo he escuchado buenas cosas de ellas pero tampoco he escuchado que sea en plan la hostia, ¿sabes? No una prebase destacada y le tengo mucha curiosidad. Por cierto, si te gustan este tipo de vídeos en los que hablo de los productos mientras me los voy probando y eso, por favor, déjamelo por comentarios y dale un like al vídeo para que lo sepa y lo haga de esta forma y no hablando como se lo oye directamente y enseñando simplemente cómo se aplican pero en tomas silenciosas. Voy a utilizar estos dos productos pero esto es únicamente para que el tutorial sea lo más parecido al maquillaje. Son dos sombras en crema que ya tenía de MAC, dos paint pots. El dorado que voy a utilizar en todo el párpado es el In The Wood y el que voy a utilizar un poco en la cuenca es el Constructivit. Los utilizo ambos con pinceles sintéticos. Este ya está más sequito, el pobre. Y me gustan mucho este tipo de sombras porque son muy rápidas y en nada de tiempo consigues un maquillaje súper chulo. Lo que pasa es que esto está más seco ya. Lo podrías dejar así difuminando los cortes y ya con el propio irisado que tienen las sombras se verían como dos tonos distintos. Pero yo voy a aplicar la otra porque es más parecido al tutorial que hice. Con otro pincel sin producto voy a difuminar. Os dejo en las tarjetas también el último vídeo de compra porque me hice con varios pinceles, entre ellos este. Así que si queréis ver cuál es y tal. Otro producto nuevo que tengo y que no llegué a enseñar todavía en el canal es este pigmento, es el Vanilla de MAC. Me lo regalaron por mi cumpleaños y en el vídeo donde enseñaba mi regalo estaba el ballet. Así que me hice con él y os enseño cómo quedan estas tomas. Me encanta el reflejo que tiene, el color. También lo utilizo en algún momento como iluminador. En mucha cantidad. Así que es un producto perfecto para compartir entre dos personas y nada más. Me he delineado el ojo como lo hice en aquel tutorial pero con un delineador mío cualquiera. En rotulador y quería aprovechar para comentar que ayer probé el delineador que tiene en rotulador de MAC que tiene una punta bastante fina y me sorprendí un montón y no se seca la punta pero para nada. Así que me he enamorado y cuando termine los míos de rotulador probaré ese porque me ha encantado y yo ahora mismo te he dictado para hacerme el delineado porque se seca la punta. Voy a pasar a la base antes que termine con los ojos y para ello voy a utilizar la Water Wet que ya la comparé en un vídeo con la Face & Body así que la dejo para las tarjetas. No voy a hablaros tanto de esta base de maquillaje porque ya expliqué mucho de ella en el vídeo. Me gusta un montón. Lo único así más feote es si acaso el bote que es de cristal. Según me comentó Esther, algunas bases están en plástico porque pueden y se conservan mejor en plástico, otras están en cristal porque es mejor conservarlas en cristal. Cada cosa tiene su razón. Si no, no la harían así. Que saben que es más delicado. No voy a utilizar ninguna prebase para que se pueda ver cuál es el acabado real de la base por sí sola. La cantidad que me he echado yo ahora mismo es la de absorber una vez y expulsarlo en la mano y yo creo que me va a dar para todo el rostro, la verdad. Yo no soy una persona que utilice mucha capa de maquillaje y el tono que yo utilizo es el NC20. Como corrector voy a utilizar mi amado Pro Longwear de MAC que me lo compré hace mucho tiempo y que de hecho se debe estar gastando y lo repondré sin lugar a dudas. Y mi tono es el NC20 también. Para sellarme el ojero utilizo los polvos minerales skin feeling en el tono light plus. Y en el resto del rostro utilizo los bolos que veis cómo están. Esto es lo que utilizo además a diario. Y este es otro producto que en cuanto se me acabe repondré. Como bronceador y contorno voy a utilizar los matte bronzer de los Browsing Powder que estos me gustan un montón pero creo que cuando los termine voy a probar los golden creo que son porque estérmelos a probar la tienda y me ha gustado mucho el efecto. Aunque estos me encantan porque son mate. Como colorete no sé exactamente qué color utilicé en el tutorial pero hoy voy a utilizar el último colorete que me he comprado de MAC. Si me sigues por Instagram ya sabrás cuál es. Ya lo he enseñado. Es el... No me acuerdo cómo se llama. Petal Powder. 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 Este colorete no lo estaba buscando. Sí sabía que existía pero no era uno al que yo le tuviese ansia viva. Pero cogí cita con Esther. Le pedí que me pusiera uno que no tuviese nada que ver con los coloretes que yo suelo utilizar. Así que me enamoré. Es precioso, precioso. Es verdad que tiene muchísimo destello dorado pero me encanta, me encanta cómo sienta. A las pieles que tengan un subtono amarillo le sienta fenomenal porque cuando se ve el destello no es muy, muy, muy artificial porque tu piel ya es de ese tono doradito. Y como iluminador voy a utilizar aunque el que más le pegaría es el Beaming Blush. Con este look iría fenomenal. Voy a utilizar el último que me compré que no tiene nada que ver. Es el tono Soft Frost de los Extra Dimension. El destello es como moradito. No es un iluminador que utilizo tanto como el Beaming Blush que aunque siendo potente y exagerado es un tono doradito rosa que no se ve tan, tan, tan extraño como este. Pero me encanta. Y en la cita esta que comentó con Esther me probó otro que es en plan muy, muy, muy blanquecino. Yo al ser tan blanca creo que no que me siente nada mal y me gustó un montón pero por ahora tengo bastantes iluminadores. No sé si se apreciará. Hace muchísimo contraste con el maquillaje pero el maquillaje también va de eso, ¿no? De hacer constran... Constrantes. Contra... Contrastes. No me salen. Y ahora vamos a terminar los ojos. Me compré un lápiz que no me pude resistir uno de los días que estaba allí en la tienda y me probé unos cuantos. Me encantó este que es alucinante. Es el tono Under Current y también me probé uno morado que es muy bonito. Es un tono verde con un reflejo en dorado, unas partículas en doradas que quedan chulísimas pero a mí en el ojo me queda mucho, mucho, mucho más azul. Es muy extraño la transformación que se produce cuando lo aplico. Y este lápiz es el que llevaba en el maquillaje que me hice. Además, yo creo que esto era la clave, la pieza más importante del maquillaje y que queda alucinante. Me encanta. Además, que no necesitan nada más. Sí, el lápiz el suelo ya sin sombra, sin nada. Es un lápiz súper, súper cremoso, ¿vale? Hay que tener cuidadito con eso y se le tiene que sacar punta, no es retráctil. Voy a rizarme las pestañas ahora con el rizador que me lo compré hace tiempo. Como digo, está en otros vídeos de compras que he realizado y como máscara de pestañas voy a utilizar la última que me compré con el colorete la fiesta de más que es las Ball Bat. Sí, Ball Bat Black Lash. Al o no. El packaging es alucinante con las letritas en terciopelo, me encanta y es una máscara doble y dos. Además, es doble de que tiene dos pinceles, no es que se escurra más o se escurra menos de donde se salga. Como os decía al principio del vídeo tengo otra máscara de pestañas que es la... Os dejo el enlace abajo directo por si queréis echarle un vistazo porque el nombre creo que también es Stradimension. No me acuerdo. Esta es la intensa y me encanta porque es verdad que el negro es mucho más negro que el resto de máscaras de pestañas que tengo. Entonces cuando quiero que tenga mucha, mucha intensidad utilizo esta. Pero es verdad que para diario no la utilizo porque cuesta más desmaquillarla que una máscara normal. Por eso me compré esta máscara de pestañas porque creo que va a ser mucho más cómoda a la hora de desmaquillar y utilizarla para diario. Ya me he manchado. Utilizo una capa de la máscara normal en las pestañas de arriba. Ahora voy a utilizar la máscara súper finita en las pestañas de abajo. La verdad es que la máscara fina todavía no la utilizo en las pestañas de arriba y supongo que tampoco irá del todo más. Y ahora utilizo otra capa en las pestañas de arriba con la máscara grave. Y ya solo me quedan dos tipos de productos. Por una parte me he comprado en este tiempo dos productos para cejas. El primero de ellos es un lápiz que es automático pero no retráctil. Una vez que haca punta no se puede meter para dentro. Y es en el tono stut. Es el eyebrow crayon. O sea, no tiene mucho más. Es un tono bastante oscuro. En la Masternit del año pasado probé el tono más universal ahora no me acuerdo de cómo era el nombre. Y la verdad es que me gustó bastante cómo quedaba. No desentonaba tanto como yo creía que iba a desentonar. Así que podría cogerme ese. A mí me gusta peinarlo después para dejarlo difuminado y no con unas líneas súper agresivas. Y yo creo que se nota bastante la diferencia, ¿verdad? Y como comentaba había un segundo producto que es un gel fijador de ceja. Este producto no me dice nada especial. Sí que cumple su función. Sí que me la fijan. Mejor que muchos otros productos de drugstore que he probado. Pero mi favorito sigue siendo el de Kiko. Los hay en más tonos, ¿vale? Seguramente en otros tonos puede estar muy bien porque como digo fijan bastante bien y aparte aportarán tonos. Yo me lo he pedido en transparente porque tenía lápices que gastar y si me lo pido con color que ya tengo un montón aparte no gasto los lápices. Y por último llegamos al final de todo. Dos cosas para labios. El primero que os voy a nombrar es el labial que me puse otro día porque ahora mismo quería probar el lápiz y es un labial retromate en el tono Flat Hot Fabulous y me encanta. Este labial lo probé con Marina el día que hicimos el vídeo de nuestros labiales de MAC que os dejo en las tarjetas y me encantó como me quedaba. Era muy diferente a como le quedaba a ella creo yo. Me enamoró pero claro siendo retromate no me animaba nunca porque soy muy delicada con los labios en cuanto a que se me secan mucho y tal pero un día me animé y dije mira me lo voy a coger y bueno pues ya está lo utilizo menos si no me queda también. Pero es una textura o por lo menos este labial en concreto no sé si será el labial el color no lo sé pero me resulta muy cómodo a lo mejor ya utilizando labiales líquidos que suelen ser secos como que no me parece tan tan seco como el día que yo lo probé. Es el único retromate que tengo pero me alucina en serio. Y el otro producto es un lápiz es el lápiz Brick y me lo compré para hacer el juego con el labial Russian Red de MAC que me gusta mucho pero no tenía ningún perfilador para utilizar los juegos así que me cogí este. Y así es como queda. Me encanta. Me parece bastante cómodo. O sea, no es tan cremoso y ahora mismo no noto mate como si no llevas en nada en los labios aunque sí se nota algo pero casi casi en nada pero es lo suficiente de cremoso como para que no fastidie no duele no sea difícil maquillar el labio así que me gustan mucho estos lápices de labios. Y eso es todo lo que quería enseñar en el vídeo de hoy espero que te haya gustado. Si has probado alguno de los productos pues me los dejas por los comentarios y por mi parte nada más que muchísimas muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!